Por esta razón, traigo tres propósitos en el día de hoy. El primero es que el día de ayer hice llegar a cada una de las alcaldías del Departamento de Arauca un documento donde le solicito a los alcaldes que en sus planes de desarrollo trabajen en la transversalidad a través de sus proyectos, a través de sus contratos que van a generar para que aumentemos el nivel de trabajo a través de los mismos y llevemos oportunidades, tanto a hombres y mujeres, a población con discapacidad, a nuestros afros, a nuestros indígenas, a nuestros jóvenes, que estos proyectos y estos programas, que muy seguramente van a ser aprobados a través de las corporaciones, se tenga clara la oportunidad laboral en cada uno de sus municipios y por supuesto también con el Departamento. Este documento llega para traer también aquí la política pública de empleo del Departamento. La política pública de empleo del Departamento debe ser una de las políticas que como diputados debemos resaltar y desarchivar para poder llevar a cabo todas las oportunidades y sobre todo que no se quede como un documento más, sino que realmente podamos subir a través de esta política las estadísticas que acaban de mencionar mis compañeros y que por supuesto la responsabilidad de cada uno de nosotros está puesta hoy en Plan de Desarrollo Departamental. Aquí tenemos una responsabilidad grandísima frente a cómo mitigar el impacto en esta ocasión del desempleo en el Departamento de Arauca. Y cabe resaltar que en ese Plan de Desarrollo Departamental, las tres apuestas que tiene el Gobierno Departamental es Arauca con productividad y desarrollo económico, igualdad de oportunidades para Arauca y un buen gobierno. Si yo tomo estas tres apuestas, pues son tres apuestas que tienen que ir enfocadas al desarrollo del Departamento, a la oportunidad para los araucanos y a un mejor desarrollo de una población. Aquí tenemos una gran responsabilidad. Y en esa Arauca productiva, cabe resaltar también que Arauca atraviesa una dificultad en seguridad. Que ojalá el campo, que Arauca estuviese produciendo, tuviésemos todos nuestros campesinos trabajando sin miedo, sin temor. Pero en este momento, muchos de ellos han tenido que salir desplazados por culpa de una guerra que atraviesa nuestro departamento. Uno de los sectores que más produce empleo es el sector campesino. Pero hoy nos vemos abocados a una situación que todos conocemos y que la dificultad se viene creciendo cada vez más. Agradezco al representante Germán Rosso, quien atendió mi llamado para que me permitiera ser parte del estudio de la ley. Y ayer fue aprobada en mi primer debate para brindarle más oportunidades a nuestras mujeres rurales en el país y visibilizar la grave situación que atraviesan en este momento las mujeres de nuestro departamento de Arauca. Y dentro de esas oportunidades precisamente está la generación de empleo, la generación de oportunidades y de emprendimientos para que ellas puedan salir adelante después de que atraviesan tantas dificultades en nuestro territorio.